Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Cristina Siecavisa. Es un caso que proviene de Guatemala y realmente es interesante. En este podemos ver qué es lo que pasa cuando una persona de poder lo usa. Para aquellos que no lo hayan visto, hice un video hablando de lo que es Patreons y miembros del canal y lo que pasa con justamente la situación actual. Así que si quieren saber más al respecto, vayan a la i que está en pantalla. Y además ahí arriba van a tener el resto de mis casos por si quieren seguir viendo este tipo de contenido. Tengo abierta la pestaña de mi canal de YouTube ahora mismo y la estoy viendo y estamos a punto de llegar a los 700.000 suscriptores. Y realmente les quiero agradecer a todos ustedes por ver los videos, por recomendarme casos, por recomendar el canal. Siempre que veo capturas de pantalla de ustedes recomendándoselos a amigos o familiares, me encanta. Sinceramente me pone muy feliz. Espero que para cuando ustedes estén viendo este video, cuando ya esté subido a la plataforma, ya hayamos pasado los 700.000 porque si no va a ser un poco raro. Pero muchas gracias en serio a todos los que me siguen, a todos los que están pendientes de los videos. Gracias. Así que sin más, acá abajo tienen mis redes sociales. Ya saben que ahí arriba están el resto de los casos. Y comencemos de una vez con este video. Ella es Cristina Siecavisa. Nació el 9 de diciembre de 1977 en la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Para el momento de los hechos, ella tenía 33 años. Cristina venía de una familia común por todo lo que sabemos. Y no sabemos demasiado, ya que no se hizo foco en ellos durante la investigación. Ella contaba con sus dos padres, Juan Luis Siecavisa, médico, y Angelis Molina de Siecavisa. Se podría decir que la familia era unida y supuestamente tenían buena comunicación. Sin embargo, más tarde se dan cuenta de que tal vez no era tan buena esa comunicación. De que tal vez faltaba un poco para que Cristina les dijera las cosas que realmente le pasaban. Cristina Siecavisa se casó con Roberto Barreda hace ya casi 20 años. Juntos tuvieron dos hijos, Roberto José y María Mercedes. En el exterior ellos parecían una familia normal. Un matrimonio feliz y sin ningún problema. Estaban bien económicamente y Roberto Barreda era un exitoso ejecutivo. Además, también es el hijo de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Ofelia de León. Esto será una parte muy importante para el resto del caso, así que ténganla en cuenta. Según dice la familia de Cristina, ella se veía muy feliz semanas previas a los hechos. A decir verdad, estaban por construir una casa nueva, así que tenían proyectos a futuro y se podía observar cómo querían supuestamente avanzar con el matrimonio. Nadie pensaba que había peleas fuertes y tampoco pensaban que iba a haber algún problema. Además, pequeño detalle es que también tenían una empleada doméstica que los ayudaba y que sería clave dentro de este caso. Así que con todo eso dicho, pasemos al día de los hechos. Esto ocurre el 7 de julio del 2011, o antes en realidad. Roberto Barreda ese día le anuncia a la familia que Cristina había desaparecido y que de hecho había estado desaparecida desde hacía un día completo. Según él, Cristina desaparece de la nada y sin rastro una mañana. Le comunica esto a la familia y entonces inmediatamente comienzan a buscarla. Los familiares de Cristina pensaban, en base a lo que Barreda les dijo, que había sido un secuestro. Era inesperado que ella de repente desapareciera, así que esa era la opción más viable. Al menos si confiaban en lo que decía Barreda. La propia familia de Roberto Barreda contrató investigadores justamente para dar con el paradero de Cristina. Y también con su posible secuestrador. Lo cual hizo parecer desde el principio que él estaba ayudando junto con el poder de su familia, ya que recordemos que él tenía justamente una conexión con la Corte Suprema de Justicia, que era su madre. Y por lo tanto tenía conexión con varias otras entidades. El caso entonces empieza a popularizar en el país y días después se comienzan a organizar marchas para pedir que Cristina vuelva a su casa sana y salva. Marchas a las cuales el propio Barreda por supuesto que asistió. Toda la familia estaba pidiendo por Cristina. En términos legales el caso se comienza a desarrollar de manera un poco lenta. Pero en agosto comienzan a ocurrir varias cosas. El 18 de agosto del 2011 se capturan a cuatro personas. A Oscar Rolando Celada, quien era el investigador privado de la familia que supuestamente estaba encargado de investigar a Cristina y dónde se había ido. A Alejandro Barreda, el primo de Roberto. Y a dos trabajadoras de una compañía de telecomunicaciones. Además de esto, mientras se analizaba el caso, un investigador, Alejandro de la Vega, es asesinado misteriosamente. Y encima un amigo de Cristina que dio declaraciones tuvo el mismo destino que Alejandro. Por lo tanto tenemos acá a dos personas que tenían que ver con el caso muertas. De repente todo se observaba un poco más extraño, un poco más sospechoso. Y mientras todo eso sucedía, al principio de agosto Barreda desaparece. La peor parte es que desaparece junto con sus hijos. Sus hijos ya no estaban, habían desaparecido el mismo día que él. Y por lo tanto se concluyó que habían desaparecido todos juntos. Hasta ese punto había gente que defendía la idea de que Barreda se había ido no por su voluntad, sino que más bien obligado. Que tal vez había sido víctima de lo mismo que se llevó a Cristina. De igual manera el caso siguió y dio a entender que la historia estaba muy clara. Las investigaciones dentro de la casa de Barreda mostraban rastros de sangre pertenecientes a Cristina. Sin embargo Barreda estaba desaparecido así que no podía dar explicaciones. Y la policía no sabía exactamente para dónde seguir porque por alguna razón había muchas cosas en la escena que no encajaban. Parecía como si alguien hubiese estado limpiando el lugar donde los hechos habrían ocurrido. El 20 de octubre de ese mismo año se da una orden de captura a la expresidenta de la Corte Suprema, Beatriz Ofelia de León, la madre de Roberto. Sus cargos eran por obstrucción de la justicia. Se la acusó de amenazar a la empleada doméstica de la familia para que no testificara. A pesar de las amenazas, la señora Petrona Sey, la empleada doméstica, dio su testimonio. El cual era completamente revolucionario para el caso. Según su testimonio, en breves palabras, ella dice que antes de la desaparición, el día previo, Cristina y Barreda habían tenido una fuerte discusión. Y Petrona aseguraba que Cristina estaba muerta. Lo que se investigó hasta ese punto daba a entender que Barreda fue ayudado por todos los medios posibles. Se le facilitaron vehículos, dinero, pasaportes, todo lo que necesitase para escapar de esta situación. Claramente se podía ver cómo la madre había organizado todo el escape. Además de que probablemente también organizó la limpieza de la escena. Por otro lado, también se logró seguir el recorrido del auto que usó Barreda el día antes de declarar los hechos. Pero no se obtuvo nada. Es decir, se intentó excavar por todo el recorrido, pero todavía no se encontró nada. Al día de hoy no se sabe si tal vez hay algo en ese recorrido o si solamente es una manera de despistar. Digamos que si él le hizo algo a su esposa y realmente lo están encubriendo de todos estos lugares, probablemente ni siquiera haya estado manejando ese auto. Finalmente, luego de dos años de estar desaparecido, Barreda reaparece. Y no porque él quería, sino que más bien porque lo siguieron. Durante la época en la cual se fue investigando el caso y fueron apareciendo los distintos cómplices, se descubrió que uno de ellos le había dado un celular. Y es por este celular justamente que se lo logra encontrar. Es entonces que en noviembre del 2013, Barreda es localizado junto a sus hijos en Yucatán, México. Tenía una nueva identidad, nuevo color de pelo, nuevo nombre, todo. Se comprueba entonces que utilizó pasaportes falsos para él y sus hijos. Y es deportado inmediatamente hacia Guatemala y es puesto en prisión preventiva a la espera del juicio. El cual, por cierto, debería seguir en el 2020, pero todavía no sabemos lo que va a pasar. Barreda se había cambiado el nombre a Carlos Roberto Barredo Villarreal. Barreda vivía muy bien, tenía todos los lujos posibles y sus hijos obviamente también vivían una vida alejada del resto de su familia sin saber qué le había pasado a su madre. Barreda estaba viviendo con una mujer dentro del mismo departamento con sus hijos y obviamente también iban a la escuela, al jardín de infantes, como si la situación fuese normal, como si nada hubiese pasado y se hubiesen mudado legalmente. Poco a poco entonces fueron cayendo las fichas de esta trama increíble que habían logrado. Hablemos un poco de lo que sería el juicio. Una de las mayores controversias dentro de este caso es que a nueve años de los hechos todavía no hubo un juicio ni tampoco una sentencia. Se fue evaluando a cada uno de los cómplices, sí, y ya hay algunas conclusiones de lo que les va a pasar. Sin embargo, en términos de Barreda y de su madre, recién hubo actualizaciones buenas en el 2019, es decir, el año pasado. Para empezar, el estado actual de Cristina se desconoce completamente. No sabemos si está viva, si le pasó algo, no sabemos dónde está o con quién está, no sabemos nada. Y para aquellos que no hayan visto casos como este, en realidad es muy difícil probar cualquier cosa sin un cuerpo. Y lo peor de todo es que se hicieron 200 excavaciones en distintos lugares y no se encontró absolutamente nada. Así que lo único que queda es que estas dos personas confiesen lo que pasó. Sumado a esto, ninguno de los dos realmente sufrió alguna consecuencia. La madre de Barreda está en prisión domiciliaria como si, de vuelta, nada hubiese pasado. Es como si no hubiese hecho una gran cosa y obviamente no dijo nada. No admitió en ningún momento lo que le pasó ni lo que hizo con respecto a la situación de Cristina. Y parece que tampoco lo va a hacer. Hay dos personas más imputadas en la causa, pero la principal y la más importante es Joaquín Flores. Que es el cuñado de Barreda y quien sería cómplice de este hombre. Así que veamos en limpio cómo queda todo este caso para aquellos que estén confundidos acerca de todo lo que les acabo de contar. Primero, Barreda es el principal sospechoso dentro del homicidio y desaparición de Cristina. Y está a la espera del juicio bajo los cargos de femicidio, amenazas y maltratos a menores. Segundo, la madre de Barreda también está imputada bajo los cargos de amenazas a Petrona Sey. Tercero, hay dos personas más implicadas bajo los cargos de obstrucción de la justicia. Quienes son Javier Mendizabal y José Celada Cuevas. La participación de Mendizabal en el caso fue antes de la desaparición. Ya que él fue quien le entregó los teléfonos con los cuales logró evadir a la ley y que no lo siguieran. Sin embargo, la investigación supuestamente demostró que él actuó de buena fe entregando esos teléfonos sin saber realmente para lo que iban a ser usados. Cosa que me parece bastante curiosa porque en realidad no creo que haya sido así. Había desaparecido Cristina hace poco y es difícil que no te enteres de algo así. El tribunal además resolvió que Javier debe resarcir económicamente a los niños de la pareja. Por lo cual en ese punto ya tenía 30 días para depositar una suma de 10.000 quetzales. Perdón si lo pronuncio mal, esa es la moneda de Guatemala. Así que ya saben, me pueden corregir, pero serían 10.000 quetzales. Que supongo que ya los habrá pagado porque ya pasó un tiempo desde esa noticia. Cuarto, Joaquín Flores, familiar de la pareja y presunto cómplice del crimen. Él fue enviado a juicio por el delito de encubrimiento propio, pero se le aplicó el mismo criterio que al anterior acusado, que es el criterio de oportunidad a favor suya. Todo esto quiere decir que él ya no está implicado en ningún proceso judicial, así que básicamente está libre después de reconocer que tuvo cierta culpabilidad en los crímenes de los cuales se le acusa. Digamos, admitió ser cómplice. Sin embargo, todavía queda el juicio, así que hasta ese momento no vamos a saber sobre todos los testimonios que todas estas personas pueden darnos. Quinto, como pruebas en contra de barrera tenemos las siguientes. La sangre encontrada en su casa, la cual no pudo ser limpiada. El testimonio de Petrona Sei, la empleada doméstica. Y además los testimonios de Roberto José, el hijo mayor del matrimonio, entre otras. Es decir, a pesar del intento de ocultar todo esto, no pudieron. Lo cual es interesante porque el hijo, justamente, el hijo mayor de esta pareja, dijo algunas cuantas cosas que al parecer van a ser interesantes para el caso, pero que todavía no pueden ser reveladas porque, bueno, es menor y porque se pidió así. Y entonces veamos la reconstrucción de los hechos o lo que creemos que pasó. Dos días antes de la desaparición de Cristina fue el cumpleaños de su hijo mayor, así que ella organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo. Para esta fiesta, evidentemente, invitó a amigos y familiares. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que molestó muchísimo a Barreda. Y es que sus padres no estaban en la fiesta ya que se encontraban de viaje. Y le molestaba que ella hiciera la fiesta de todos modos, justamente cuando sus padres no estaban. Así que sería por eso que empezó la discusión. Al otro día, la tensión seguía. Y luego de discutir nuevamente, Barreda comenzó a golpearla hasta matarla. Luego llamaría a su cuñado Flores para que le ayudara con el cuerpo, el cual supuestamente accedió. Y es entonces que una vez que logran ocultar el cuerpo, hace el anuncio a la familia de que Cristina desapareció. Y entonces contrata a investigadores privados para desviar un poco la atención de su culpabilidad e indicar que podría ser un secuestro. Todo esto se discutiría en el juicio, sin embargo, este estaba programado para ser el 15 de abril del 2020. Y la defensa, por su lado, estaba intentando evitarlo. Claramente porque probablemente él es culpable de todo lo que se le acusa. Las razones exactas de por qué la fecha del juicio se cambiaron no están. Se especulan algunas cuantas cosas como, por ejemplo, la pandemia, la cuarentena, todas estas cosas que están pasando en el mundo. Y además, probablemente que la defensa hizo algo para atrasarlo. La cosa es que se supone que a finales de 2020 vamos a tener un juicio con todos los testimonios. Y ojalá que se encuentre realmente lo que pasó. Hablando un poco de lo que les dije antes acerca del testimonio del hijo, él ya declaró una vez, hace poco, y declaró durante una hora frente a una psicóloga. Sin embargo, nada de esto pudo ser revelado, ya que justamente la defensa y el padre intentan que no salga a la luz, diciendo que es menor y que por supuesto que los medios lo van a acechar y por lo tanto no quieren tal cosa. También dio su testimonio en el 2015 y según algunos artículos, esta es una de las cosas que dijo. Yo no sé si mi mamá está muerta, pero si se murió debe ser por los golpes que le dio mi papá. Además, una familiar de Cristina, que también es psicóloga, dice que cinco días después de la desaparición, el niño, quien estaba jugando con muñecas en ese momento, le contó lo siguiente. Tiró a la mamá en la cama, le tiró una silla, le tiró la otra, le rompió el tobillo, la ahorcó en el techo, la tiró en la cama y la metió en la bañera. Esto es, en síntesis, lo que ella dice que declaró el niño en ese momento. Recordemos la inocencia de los jóvenes y que probablemente, si pasase algo como eso, puede ser que lo contaran de esa manera. Ya que podemos concluir que se peleaban seguido y que por lo tanto los niños lo reconocían como normal. O al menos habían perdido un poco la sensibilidad, porque de haber sido una ocasión única lo que le pasó a Cristina, esto de la pelea y los golpes, etcétera, tal vez los niños se hubiesen visto más afectados en el exterior y tal vez hubiese sido mucho más fácil resolver lo que pasó. En el 2019 pasaron varias cosas con respecto al caso y se concluyó justamente la nueva fecha del juicio. Entonces, lo que hizo en mayo la familia de Barreda fue algo muy interesante. Resulta ser que ellos agredieron a la familia de Cristina. El incidente sucedió al finalizar la audiencia en la cual el juez Miguel Ángel Galvez resolvió que Barreda debe enfrentar un juicio. Según Carlos Mauricio Siecavisa, él habría sido el primer agredido dentro de toda esta pelea. Y señaló como responsables a Laura Barreda, hermana de Roberto, y a Beatriz Ofelia de León, la madre de Roberto. Además, salieron lastimadas las hermanas de Carlos, es decir, las tías de Cristina, quienes intentaron defenderlo, por supuesto. Lo único que sí quiero dejar en claro es que fuimos agredidos por Laura Barreda y la mamá de Laura Barreda. Hay testigos, hay cámaras. A mi hermana la agredieron con un zapato, con el tacón del zapato. A mí me agredieron, me dieron aruniones en la cara, y a mi otra hermana le golpearon un brazo a la salida de la audiencia, donde el juez falló a favor de los creyentes y en contra de la familia Barreda. Después describe un poco más acerca de qué heridas recibió cada uno, pero increíblemente cuando fueron a hacer la denuncia en contra de estas agresiones, descubrieron que estas personas, la familia de Barreda, ya habían hecho la denuncia por agresiones hacia ellos. Recordemos entonces que esto puede ser una clara señal de cómo actúa la familia de Barreda ante este tipo de situaciones, y lo evidentemente agresivos que pueden ser. Sin embargo, quiero terminar todo esto con un pequeño detalle que me parece al menos positivo dentro de todo, y es que también en el 2019 pasó otra cosa bastante linda. Y es que el hijo de Cristina y Roberto, Roberto José Barreda Siecavisa, participó en una competencia mundial en Nueva York. El evento era el de Microsoft Office Specialist 2019, en el cual, por cierto, obtuvo el primer lugar. Ya tiene 15 años y ha pasado una gran parte de su vida sin saber exactamente qué le sucedió a su madre. Sin embargo, se puede ver que está haciendo cosas con su vida que por lo menos podrían ser distractivas. Y justamente me parece que por los hijos de esta mujer deberían concentrarse en descubrir lo que pasó con ella y también poner tras las rejas al culpable, quien posiblemente es su propio marido. Y entonces pasemos a ver las teorías, porque como este caso no está resuelto, tenemos dos grandes teorías, y pueden creer lo que quieran, pero este caso es así. No es que esté a favor de un lado cuando escribo todas estas cosas, es que literalmente todo esto pasó de esta manera. Había un montón de gente implicada del lado de Barreda. La familia de Cristina siempre estuvo a favor de encontrarla, siempre estuvieron dando todo para poder llegar a la conclusión de qué le había pasado, y la familia de Barreda fue terrible. Así que dentro de estas dos teorías tenemos lo siguiente. La primera, y la que nadie se cree, es que Cristina se fue dejando todo atrás y por su propia cuenta. Pero no hay nada, ni una sola cosa, pero nada que dé a entender esto. Ya que nunca expresó que la estuviese pasando tan mal, tal vez ella creía que podía controlar todo lo que estaba sucediendo en su casa, tal vez ella pensaba que no era para tanto, y por eso justamente no se veía tan preocupada ante sus familiares. Pero aún así, nada indica que se fuese. Además, el caso fue tan mediático y también fue tan investigado, justamente por todas las conexiones con la justicia, que ya habrían descubierto dónde está Cristina si estuviese todavía en algún lugar por su propia cuenta. Y la segunda teoría es la que, bueno, la mayor parte de la gente cree, que es que su esposo le hizo algo. Ahora, a ser, no se sabe qué, podría estar simplemente desaparecida, encerrada en algún lugar, o tal vez, como muchos creen, fallecida en algún lugar. Por supuesto que esta teoría está apoyada justamente por todas las conexiones que tuvo, y por toda la gente que lo dejó escapar y que lo ayudó a huir a México. Dentro de todo, en realidad, solamente falta el juicio para que se concluya lo que realmente pasó, y también necesitaríamos que Barredad diese testimonio acerca de lo que realmente ocurrió, como para, por lo menos, cerrar toda esa parte de la historia. Porque, digamos, en realidad, él es el único que realmente sabe todo lo que ocurrió. No se sabe tampoco dónde estaban los hijos en ese momento, pero si presenciaron algo, el testimonio ya está en la justicia, y esperemos que no tenga más contactos la señora ex jueza. Así que, bueno, acá se termina el video de una vez. Díganme qué piensan abajo en los comentarios, se los voy a estar leyendo como siempre. Y de vuelta, gracias por los 700.000 suscriptores, me parece asombroso, muchas gracias. Acá al costado están mis Patreons, gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara, y nos vemos en otro video. Adiós.